Bien, primero que nada, muy buen día y gracias por la invitación a estar con ustedes. El 2013 ha mantenido la presunción de legitimidad de lo inscrito, ha agregado la posibilidad de que hoy lo inscrito pueda dejarse sin efecto a través de un laudo arbitral, situación que ya había contemplado el Tribunal Registral, pero hace bien la ley incorporarlo dentro de su texto. Y la novedad pasa porque el jefe de la oficina zonal registral también puede cancelar una inscripción, situación que ya se había previsto también en la norma anterior dictada por la superintendencia con respecto a el bloqueo por falsedad documental. Definitivamente esta norma, este antecedente del bloqueo por falsedad documental ha sido perfeccionado y mejorado con esta incorporación al 2013. Y además, otro tema que el 23 incorpora está representado por la posibilidad de que hoy existe en la ley la situación declarada de que lo inscrito no convalida el acto. Esto se había trasladado y normado en el Reglamento General de Registros Públicos, pero hoy está en la ley y creo que es importante también que exista. Y el 2014 sí es un tema más delicado porque el 2014 hoy exige al usuario común y corriente tener que revisar los títulos archivados en el registro desmereciendo la calificación registral, desmereciendo el contenido de lo inscrito y contradiciendo entre ellos mismos al artículo 23 del Código Civil. Porque si el 2013 establece una presunción de legitimidad de lo inscrito, entonces para qué el 2014 me dice, no me interesa solamente lo inscrito, sino que además exijo que vayan a los títulos archivados. Y ese es un gran tema, porque se están contradiciendo la presunción del 2013 con el alcance y contenido del 2014, que repito, insiste y crea hoy la obligación de tener que ir a los títulos archivados. A ver, definitivamente nadie puede estar en contra de creer que el 2014 debería de favorecer incluso a quien contrate bajo un título falso, a quien contrate bajo un título nulo. Esto yo ya lo he expresado anteriormente y lo acabo de escribir y definitivamente nadie va a estar a favor de ello. Pero tampoco podemos dejar de lado dos temas fundamentales. Uno, que el sistema registral peruano está soportado en la calificación registral. La calificación registral es una declaración que hace el Estado a través de un funcionario público que es el registrador público o en segunda instancia el tribunal registral. Hoy, el registrador que califica y extrae el acto inscribible y lo traslada a un asiento de inscripción, esa declaración del Estado no es suficiente. Y tenemos que ir a los títulos archivados, haciendo nosotros una doble función de calificación. Porque podría ser que encontremos que, por ejemplo, no hay un acto inscrito o que encontremos que la inscripción no responde a lo que el título tiene. Pero para eso existe el Estado y para eso el Estado ha creado un sistema de calificación. Y en el Perú, distinto al sistema francés, en donde el título archivado vale plenamente, en el Perú hay un sistema de calificación. Y ese sistema de calificación está consagrado y representado por un registrador público. Entonces, ¿cómo dejar de lado ello? Uno. Dos. Ir a los títulos archivados significa conseguir el título archivado que lamentablemente no están completos, que lamentablemente no están todos los títulos archivados y que lamentablemente si retrocedemos 20 o 30 años en el tema inmobiliario, no vamos a encontrar toda la información que hoy nos exige la realidad y que nos exige la legalidad. Entonces, ¿hasta dónde el título archivado también representa veracidad del inscrito? Más aún teniendo en cuenta que el registro en los últimos 20 años ha cambiado totalmente. Otro tema pasa por el costo de estos títulos archivados. Yo no estoy en contra de la seguridad jurídica, ni tampoco estoy a favor de que la seguridad jurídica debe prevalecer sobre lo que significa el costo o la inversión. Pero nos hemos puesto a pensar cuál es la realidad del país. Y en la realidad del país nos hemos puesto a pensar que las transferencias no necesariamente se hacen en Lima y no necesariamente se hacen asesorados por abogados. Y que eso significa un costo altísimo de tener que revisar títulos archivados de títulos archivados de títulos archivados. Ese es un tercer tema que creo que también hay que valorar. Pero por sobre todo me quedo con la posición en la que la calificación registral ha sido instituida como parte central y columna vertebral de nuestro sistema registral. Y ello significa creer en lo que el registro dice. Y me olvidaba de un tema. Más allá de la calificación registral, la ley que crea el Sistema Nacional de Registros Públicos no estoy hablando de la SUNAR, estoy hablando del sistema establece en el artículo tercero cuatro garantías al sistema registral o del sistema registral a los usuarios. Y la cuarta garantía está representada por la indemnización de los errores del registro. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si el registro se equivocó y por tanto no publicitó el íntegro del contenido de un título archivado desde los actos inscribibles que el mismo contenía, entonces existe la posibilidad y la garantía que me dé el sistema por ley de ir y reclamar esa indemnización. Y a eso habría que agregarle una estadística y preguntarnos ¿cuántos juicios tiene SUNAR por temas en los que el título archivado no fue revisado y se generaron inscripciones equivocadas? ¿O se generaron desde documentos falsos o suplantados? Puedo asegurarles que no más de mil juicios. ¿Y eso qué significa a diario frente a la cantidad de inscripciones que se hacen en todo el Perú? Significa, seguramente, no tengo la estadística ni la he hecho, 0.00001 error. Ese 0.0001 error es y está representado por esa indemnización que es una garantía del sistema registral. No por ello, tenemos que obligar a todos hoy a ir a los títulos archivados otra vez desmereciendo la calificación registral y dejando de lado esta garantía del sistema registral que es la indemnización del error cometido por el registro. A ver, la modificación pasa por 1. Siempre el 2013, además, retrocedamos, el 2013 como principio de legitimación existe a raíz del código del 84. En el código del 36 no hubo referencia al principio de legitimación. En el año 84 el Código Civil dijo concretamente, 1. Presunción de lo inscrito. Lo inscrito es el asiento, no el título archivado. Y 2. Segundo párrafo, si se puede dejar o no sin efecto una inscripción. Y dijo, sí, sí se puede, rectificando desde el registro, vía el error material o el error de concepto. Y 2. Dejando sin efecto una inscripción porque un juez lo diga. Y así hemos convivido durante muchos años. Pero, ¿qué ha pasado durante todo este tiempo? Y en eso, perdónen que lo diga, pero en un artículo que publiqué justamente a raíz de la invitación que me hizo la revista Temis, a raíz del aniversario del Código Civil, me permití hacer un análisis de lo que había pasado en los últimos 30 años con este artículo 2013. Y digo, resulta que el Código Civil establece en el 2013 que el asiento de inscripción solo se deja sin efecto por orden judicial. Pero en estos 30 años ha pasado que por ley, por sentencia, por sentencia del TC, por decreto supremo, por resolución de alcaldía, por resolución jefatural, por laudo arbitral, por reglamento general de registros públicos, le hace artículo 95 el reglamento general. Es decir, por 8 o 10 formas se ha venido dejando sin efecto inscripciones. Entonces, hoy, creo que tuvimos una brillante oportunidad con la ley 30.3.13 de sincerar las formas de dejar sin efecto una inscripción. Y ello no ha sucedido. Porque la 30.3.13, ¿qué ha traído? Ha traído la ratificación de que por orden judicial se deja sin efecto una inscripción. Eso ya estaba en el Código del 84. Ha incluido la posibilidad de dejar sin efecto una inscripción desde un laudo arbitral. Eso lo dijo la Constitución del 93 y lo dijo el Tribunal Registral, si mal no recuerdo, en la resolución 377-2009. Y ha agregado, porque esa es la creación de esta ley 30.3.13 y es el tema en el que está centrada la 30.3.13 la posibilidad de cancelar mi inscripción desde una decisión administrativa del jefe zonal cuando tome conocimiento de un asiento falso o en el que hubiera existido una suplantación. Entonces, el gran agregado de la 30.3.13 es este. Pero se perdió la oportunidad de decir, por ejemplo, que una inscripción se puede dejar sin efecto por resolución administrativa. Cosa que sí lo ha dicho el Tribunal Registral y no tenía nada de malo agregar esta posibilidad en la modificación del 30.3.13. Además, también se deja sin efecto de acuerdo con el artículo 95 del Reglamento General de Registros Públicos. Tampoco se ha dicho nada. Y también se deja sin efecto cuando hay una ley. Eso pasa todos los días. Va a estar con revisar los últimos 30 años de este artículo y van a ver que hay N leyes en las cuales se deja sin efecto una inscripción. Entonces, si queríamos tener una norma coherente con la realidad y con lo que ha pasado en los últimos 30 años y la idea era actualizar el 2013, se debió haber dicho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 formas de dejar sin efecto una inscripción. Pero eso no ha sucedido. Y lo único que se ha hecho es modificar el 2013 para dar cabida a la idea que no discuto. Es una idea absolutamente discutible y que merece, creo, una mayor interpretación a través de una decisión del jefe zonal que en el fondo, lamentablemente, solo representa una respuesta frente a algo ya inscrito sobre un título falso o un título nulo. Con lo cual, definitivamente, no se está combatiendo la falsedad o la suplantación desde la raíz. Se está combatiendo desde las flores, desde los frutos, cuando ello podría perjudicar a muchísima gente y además ser muy tarde esa declaración de cancelación del registrador público. ¿Qué es lo que se ha hecho? Gracias.